Por eso estamos un poco a la espera. Imagino que por tema de logística, seguridad y todo, la llegada será quizás en helicóptero, supongo yo. Porque el tema de traerlo al Papa en carro será un poco difícil, ¿no? Llegará al santuario. No sé, según lo que tengo un poco entendido, la oportunidad de rezar un poco antes en el santuario y luego ya arranca el camino hacia por acá la misa. Hay algunas áreas ya separadas, vistas, en las cuales se sabe que en esta área de aquí pueden entrar tantos, en esta de aquí tantos, en la posibilidad de conseguir esta otra tantos. Entonces se está tratando de prever para ese número que hablamos. Hemos promedio de un millón de personas. Y existe el primer momento en el cual se presentaron todos los planos con la comisión que vino, el Vaticano y todo eso. Todos los estudios topográficos. Eso, en primer lugar, ya se envió, se aprobó y justamente con eso ya se da el sí. Pero a partir de aquí ya arranca toda esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!